Y este es el estilo y el sabor Quintana Quintana Y este es un exito más del infamoso Quix Y todos los infamosos del barrio en Guerrero y Nueva York Quintana 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 Ah mira pero que sabor Fabián, el famoso Snotty De los villanos del sabor en New Jersey Y si quieres cumbia Quintana 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 El infamoso huertero y su pequeña Noemí Y los infamosos del barrio Música Oye nada más que curión Una excusa más para El sonido discomóvil 54 Hasta Los Ángeles, California Música Juan En Snoopy Barrera Y los villanos del sabor En Brooklyn, Nueva York Póngale sabor Música 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 Grupo Quintana Música